bienvenidos a esta nueva entrega buenas noches buenos días buenas tardes hoy detenemos esta cabina rellena de belleza aparte del líquido porque tenemos a caperucita y a ti me vamos allá bien mi gente estamos activos caperucita ese nombre como que me trae curiosidad a ti algún día te ha comido el lobo sí sí porque caperucita bueno eso surgió porque yo tenía el pelo rojo y un amigo mío dijo te voy a poner caperucita y me quedé con él ti melo y de dónde tú provienes meli 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 ajá de dónde tú provienes de santo domingo este de los mameyes bueno cuéntanos quién afuera del personaje de caperucita y tim meli o sea sus nombres reales a que se dedicaban antes de bailar de ingresar a al baile tengo entendido que son bailarinas no que hacían bueno yo me llamo leslie antes de eso yo era camarera pero siempre he surgido en el baile sí bien tú ustedes son con santana como tú ingresa a ese a la volvería como llegaste bueno una vez yo le escribí y él me copió para atrás yo le guste como sea como me veía y todo eso y me dio la oportunidad de trabajar allá ok pero ya tú estás buscando eso o tú lo había visto yo veía los vídeos entonces como me gusta bailar si yo me atreví ok y ti meli bien mi nombre es disculpen mi nombre es melina y antes de bailar yo no vivía en el país vivía en panamá todo el que me conoce sabe sólo cuando llegué aquí me dio para bailar por meterme los vídeos antes de era ama de casa tú sabes tenía mi pareja y con la mi cámara ok tenía mi pareja para que te la lleve tenía mi pareja este y era una chica normal pero siempre a mí me ha gustado eso como que el baile el medio cantar yo yo amo cantar porque tiene una preciosa ella yo canto y nada me fui metiendo a los vídeos musicales fui participando en ciertas compañías porque quería bailar hasta que bueno ya se me dio y por ahí tú sabes de escalón a escalón que qué tipo qué tipo de género tú dominas la música me encanta el trap espanglish a me gusta el drill el jersey y así pues caperucita sí tengo entendido según me rumoraron por ahí uno buscando y tengo entendido que tú no está con santana ya y que un día te fuiste con alguien que también de ser todo de la peluquería de santana a que se debió eso normal queríamos mayormente como independizar no o sea ya creo que que era ahora eso lo hablaron antes de hacerlo en verdad yo me salí mayormente porque ya leonor se iba y como yo venía no prácticamente de que de hace mucho cuando empezaron las otras pero ya tenía un tiempo con ellas y pasó lo de caroline y después las otras chicas se fueron ya como quien dice me quedaba leonor y como me sentía bien con ella y ella se quería ir yo también decidí irme ok pero aparte de de tim meli verdad tú tienes tú tienes una canción también caperucita verdad perdóname se llama como surge esa canción como como pasa de bailarina a cantar bueno a mí siempre me ha gustado cantar pero yo tenía miedo porque tú sabes que los primos o los hermanos hay tú cantas feo que si yo que y no me atrevía para nada hasta que leonor una vez porque leonor canta me llevó al estudio y yo la estaba escuchando y me dijo quieres quieres hacer una música yo le dije sí y como que me atreví ahí fue que yo surgí canté a ellos le gustaron me dijeron hay todas para eso ponte para eso pero la canción dura yo misma escribí un desahogo verdad sí gracias a meli porque en verdad yo no sabía escribir pero ella fue la que me inspiró te ayudó con la composición no no ella me dijo cómo hacerlo más o menos como yo podía surgir escribiendo está bonita como un trap como medio romántico un desahogo pero te gustaría otro género no te gustaría otro género aparte de ese tipo de música otro género un dembow un trap ya más de frescura algo así no te puedo decir o sea no puedo opinar porque es que cuando ya tú estás en la música surge mucha cosa puede que yo le dé un dembow puede que yo le dé un trap cuando cuando tú grabaste esa canción y tú la tenías ya en la mano que tú la podía escuchar no fuiste a poner tu primo que te decían que tú cantas feo a a a a burlarte de ellos mírala que canta feo no pero ellos lo verán a ellos lo verán ok pero tú tienes que ir de ellos a burlarte de ellos no dije que dije bueno hablando como todo ya que ustedes son artistas no y bailarín al mismo tiempo este cuál es el cruz de ustedes de aquí de república dominicana de artista de aquí y yo soy rara no tiene no no te gusta ninguna de aquí no no te lo voy a mentir ni de los nuevos talentos no no te voy a mentir yo soy muy rara a ti te gusta alguna de la noche tampoco ni de afuera tampoco ni nada si un día se te da la posibilidad o sea se le da a ustedes la posibilidad de grabar una canción y lo está pensando para decirlo de afuera ella dijo que no ella dijo que no al principio lo tenía que decir no yo lo escuché ya dale dale ya no pero dale dale ahora yo quiero escuchar ahora dale dale pero dilo eso no es nada si no es de aquí tu lo puedes decir claro internacional como drake algo así no sabes dilo No, yo no tengo crush Todavía Todavía No te llama la atención Ninguno Mi único crush Ahora mismo Es el dinero Like make money Cheque Cheque ahora Si algún día Se le da la posibilidad Muy buena Esa respuesta Si algún día Se le da la posibilidad A ustedes De hacer Un feature Con qué artista Le gustaría Hacerlo Vamos a decir que Ustedes dos Con un artista Ya sea internacional Ya sea Dominicano Bueno Yo en mi caso No me gusta Pero amo Como canta Y es Lito Quirino O sea Es como mi Melodía Como que Mi musa Me gusta Lito Quirino Y también Martín Lora Martín Lora Muy dura Toma, toma, toma Por la línea Muy dura Me encanta Muy dura Y lo suyo ¿A quién usted Pondría en esos fritos Dale Dale Yo soy un poquito Más Como te digo Internacional No tengo nada En contra De los artistas Dominicanos Pero Me encantaría Grabar en algún Momento Con Drake Yo No me gusta Bellísimo No estamos diciendo Que te gusta Estamos hablando De grabar Ok Grabar con Drake Me encanta Tú sabes Como que ese estilo De él Desde Yo lo sigo Desde sus inicios Soy fundida Con ese pana Y con él Tengo que grabar Y con Eladio Una cosa Eladio Carrión Pero bien Buenísimo Estas mujeres también También Una cosa Ustedes bailan Y cantan Sí Vemos en el movimiento En el movimiento Perdón Mujeres Que hacen lo mismo Que empezaron así Bailando Y ahora cantan Ustedes serían Una buena competencia De la perversa A nivel de tarifa Cantando y bailando El show El show Y ustedes Se quieren robar Ese título Ustedes Al tiempo de Dios Realmente Realmente No nos queremos Robar títulos Nosotras vamos a poner Nuestro propio título Con su valor Porque no andamos En competencia Usted brilla Porque usted tiene Lo suyo Y aquí nosotras Tenemos nuestro secreto Que pronto 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 Estos diamantes En bruto Ay Ay Claro Claro Y bien Que están esos diamantes En bruto Disculpen Es la humildad Ay ¿Cuál sería El mayor miedo De Caperucita Y de Meli? Miedo Yo creo Que mi miedo Sería No creer En Dios Y perder A mi madre Ya después No tengo ¿Y usted? Mi mayor miedo Sería perder A mi madre Y no estar presente Para darle A mis hijos Todo Lo que Yo nunca tuve Dase Ustedes ¿Ustedes están Haciendo algún Acercamiento A los A los Artistas Del género Urbano De aquí De República Dominicana Porque hay que hacer La diligencia Y si me pueden decir Algunos de los que ustedes Le están dando El acercamiento Claro Si se puede Si no se puede Ustedes lo obvian Hay proyectos Hay proyectos No se puede Una primicia Aquí en el complot El complot No se merece Una primicia Pero vamos Ya que ellas No van a dar primicia Tú sabes Al decir eso Pero vamos A escucharles Cómo cantan Cada uno Una primicia De un tema Si es el Totum Claro Si es el Totum Y yo mala Yo sé que tienen Yo sé que ustedes Tienen voz Da un privio Da un privio De perdón Ustedes son mujeres hermosas La voz suena No, no, no Yo estoy agripada Estoy agripada Y no sé Pero yo Yo te he escuchado Meli a ti Alguna directa Tú agripada O no agripada Tú la rompes Así que Tú la rompes Una directa Que no hay que Forzarse tanto No, ya Pero Vale, sí Sí, un tema Llegó el teléfono Volando Aquí está Guau Qué fondo Ni más bacano Ay, a la vida Este tema Me gusta muchísimo Ustedes dirán ¿En qué te inspiraste Para escribirlo? I don't know Yo sé que iba por la calle Comprando algo Iba a comprar algo Y me dio por escribir Y a mí me agarraron De la mano Para que mirara de frente Y yo me dio por escribir Se llama Dos días Dos días Es una melodía Ok La verdad Me apagué dos días Desapareciste Tú le llegaste A los cuentos Que me metiste Tú di que las superaste Y con todo el daño Que me hiciste Lógrate por ti Sin ti Eres esa mierda Que nunca quise Y yo Yo te maldije Yo que le había dicho A mi abuela Que iba a ser tu compañera Por toda mi vida entera Ay Si tú supieras Si ella supiera Coño Que estaba enamorada Mejor dicho Aficia De un hijo de puta Ya pa' mí no vales nada Lo cogí chile Y le pedí un consejo A Sasa Para olvidarme De todas tus palomadas Estoy nerviosa Muy bien Pero suena bien Pero muy bien Estuvo muy bien De verdad que sí ¿Tú has grabado ya? ¿Tú tienes el tema grabado? Claro ¿Eso tú lo has grabado todavía? Ella tiene músicas duras ¿Qué te estoy diciendo? Tengo una grabada Ese tema Tengo uno que le dice Tengo el coco Que al tipo le gusta Si yo soy Que es lo de computa Pa' arriba y pa' abajo Y le aprieto Le saco Que luego le buscas El emoji de diablo En su chat Lo usa mi nombre Y es su preferido El baby me llama Me dice No puedo olvidarse De todos mis amigos Rompeme duro Ven rompeme el ass Que esta noche Estoy descontrolada De la verde Te voy a probar Pa' que tú veas Que no eres de nada Prende el jacuzzi Que quiero Que te voy a hacer La 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 De tu leche Yo quiero probar No me mire así Soy pervertida Muy bien Y no quería No, pero está muy dura No I'm so fucking nervous But I'm okay I'm doing El género del track Es lo que te gusta Ajá Vemos un movimiento Durísimo allá En Estados Unidos Que es lo que están Poniendo la bandera En alto ahora mismo Entonces ¿Te gustaría grabar Con alguno de ellos? Claro Mira Me la sube muchísimo Este chico Subió ahora NTG Él la canta Mucha plebería No me importa Porque eso es lo que le gusta A la gente Eso es lo que tiene El plan arriba también Claro Dova Montana Me la sube muchísimo Y si Dios me deja Me lo permite Y se me mete a Spice En el Me meto Muy duro Si te metes Si te metes Me meto Ella no tiene miedo a nada Ella no tiene miedo a nada Tiene que hacerlo ahora Tiene que hacerlo ahora Que esa ola de track De Frecuri Vahena Te aprendía Sí Algo Es así Me llegó la musa Después del trabajo Y me senté en el carro Y le di Whatever Yo puedo estar en el baño Y Prétame el teléfono Oye Me llega algo en la cabeza Pásame Y por ahí me fui Así me llenan las ideas Así soy Bien mi gente Ya ustedes escucharon Tenemos aquí dos jóvenes Muy talentosas Una joven Que no hay desperdicio En ninguna de las dos Bailan Cantan No tienen frontera De que Ellas van a ser Un frutbón De contenido Así que ya ustedes saben Mi gente Esto es el complot No dejen de suscribirse Activar la campanita De suscripción Y dar like El complot ¡Gracias! ¡Gracias!